hola a todos y a todas vamos a continuar el nuevo capítulo de joshis island super mario and bands 3 ahora estamos en ritmo selvático y eso se les puede atacar por la espalda y le damos a planta antes de que reaccionara y listo ya los bloques de su cielo se convierten en plataformas pida 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 se estuvo cerca y vamos a ver que hay puchi de nuevo con nuestro amigo puchi ¿Has visto? Todo está oculto en sitios más inusuales Tienes que probarlo todo Para conseguir 100 puntos Investiga cualquier cosa sospechosa Parece que el Puchi camina en el agua Y salimos Y ya tenemos Las plataformas verticales Ahí descubrimos algo Que ni siquiera hemos sabido Que existía Incluso con los huevos se puede Mejor haber caído en tubetías Que caer en Que haber caído al vacío Chom 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 Y Tenemos todos los huevos Ah, los Shagai Tienen escudo Una plataformita Vida, vida, vida Y casi Y nos salvamos Y tenemos otra flor Me pregunto para qué servirá la llave Yo ya lo has hecho Bueno Bueno Tenemos Y listo Perdimos Perdimos la flor Por lentos Y Al menos Le dimos a la planta Y casi Y casi caímos al vacío Sin bonus Y Completamos Bueno No completamos Todo Pero Tenemos 77 Puntos Ahora Vamos a ver Que sigue Aún tenemos tiempo Para continuarlo A ver Que hay Aquí Y de nuevo Los demonios Los Nef Ah Ya Ah Me he recuerdo Los de la lava Le damos Y Y listo Atrevido Bueno Más vale perder Más vale perder monedas Que perder a baby mario Ah Eh Sime Pues si Ah Los simios Llevan a bebé mario Uy Y perdemos las municiones Y Tenemos Una flor Vamos a ver Si No pasa nada Revolucear No tenemos Municiones No Perdimos Municiones No hay municiones Así que Seguimos adelante Y Listo Bueno Gracias Por ser munición Estrellita 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 Y nos tiramos Al agua Por una estrellita Bueno Al menos Esto es algo Que valga la pena Gracias Gracias Por ofrecerse El sacrificio Y Tenemos 23 Estrellas Vamos Vamos a ver Casi estamos Completos Vamos a ver Que hay Ah Son Plataformas Y salió De imprevisto Improviso Vamos a ver Que hay En esa puerta Solamente Hay Tres Chaigais Dispuestos A ser Pagados Por Yoshi Listo Una flor Por Comernos A los Chaigais Vamos Vamos a ver Que pasa Si Me convierto En helicóptero Ah Ya Ya veo Para Que Lo perdido Lo perdido Ahora vamos Vamos a ver De nuevo Que Hay Aquí De nuevo No lo entiendo No lo entiendo Podemos Podemos A ver Ahora si Volamos Por acá Bueno Bueno Al menos No perdemos A Baby Mario Que Significa Día Fin del Juego Y Ya Llegamos Al Fin Vamos A la Puerta Y Tenemos Treinta Y Ahora Si Ahora Vamos Al Agua Vamos A ver Cómo Me va El Yoshi Submarino Los Pecesitos Vamos A ver Cómo Vean Esos Fantasmitas Me alegra De Verlos Ya Conozco Cómo Va La Vaina Vamos De nuevo El Yoshi Submarino Vamos Vamos Bueno Tan cerca Y tan lejos Dos mil años Más tarde A ver Si Si Llegamos De chocarnos Con las Cosas Cosas Quiere Se Decir Peces Ya Vámonos Vámonos Ahora Si Tenemos Que Ir Contra Corriente Contra Esos Pinchos Estos No 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 La Bola Es peligrosa Sino Que También El Hijo Este Y Llegamos A la Puerta Gracias Gracias Uy, el cangreo que me pilla Los borros nos dan monedas Listo, vamos a ver que hay Y llegamos A ver, que hay Mmm, que curiosas escaleras Ah, los sapos nos quitan a bebé mario Mmm, el muy astuto Ah, ya veo Los sapos nos pueden causar daño robando a bebé mario Ahora Y esto Ya llegamos a la meta Mmm, listo 64 puntos, pero vale Una vida Un objeto Si Voy a elegir, no lo sé Más estrellas 20 estrellas Pero, lo haremos en otro momento Porque lo vamos a dejar por hoy Otro día Continuamos Y eso Es todo por hoy Si les gustó Pueden darle click El botón Me gusta Acá Si es la primera vez Que les funde mis videos Suscríbete a este video Todos los días Te acuerdo De horario A mi canal Antes de despedirme Voy a enviarles saludos Muchas gracias a todos ustedes Por sus comentarios Y por su apoyo Un saludo a todos Y a todas Y nos vemos La próxima Hasta luego Chau